Gánale al Capi, habrá un duelo a muerte porque el retador viene con todo. Preparen tus preguntas porque las resolverá Juan Carlos Acosta en la mesa de sexo. Nuevos invitados llegan alineados VIP, lograrán estar conectados o recibirán descargas eléctricas. Solo faltas tú para que... ¡Venga la alegría! Martes por Azteca 1.